Ahora sí, vamos a gozar y vamos a bailar, con cariño para Efraín Castillo, Albert López En mi escritorio me puse a escribir, en mi dormitorio me puse a soñar ¡Que suena ese carinete, Mener Olivares! ¡Ese sí! Este lapicero me dita un papel, ellos son testigos de este loco amor Al escuchar este guaito no vayas a llorar, solo es un recuerdo de nuestro gran amor ¡Adiós me despido, tal vez no volveré! En mi firmamento te digo adiós ¡Eso! ¡Venecio Castillo! ¡Dónde estás? Para que quisiera amor de ocasión, amor pasajero, no quiero por favor ¡Evely Dolores! ¡Evely! ¡Cinita bonita, apretadita! Ya me he convencido, ni un mal paso que de mí Yo quiero un amor eterno para mi felicidad ¡Melissa! ¡Melissa! ¿Por qué Jonas? ¡Melissa! Aunque tu cariño no es para mí, aunque tu sonrisa...